Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no, no. No, pero no va en mi línea, no es mi estilo para nada. En esta película también compartirá reparto con Víctor García, que es una persona muy joven y que no ha hecho cine. ¿Cómo lo ha visto? Ah, es súper bien, es un encanto. Además de que es súper divertido trabajar con él. Siempre nos estaba haciendo reír con cualquier cantidad de torpeces. Es así, totalmente idiota. El Víctor, pero es una persona, además de que es un lindo chavo, es muy talentoso. Entonces está padre. Y la película reúne, como bien dices, gente muy disímula de diferentes carreras. Bueno, a mí él me encanta. Entonces teníamos un punto más en la película. Señora, tomando rápidamente lo que decía de la humanidad también. Yo considero que las televisoras están instaladas en una zona de confort, en donde se han dado cuenta que hacer telenovelas en serie les resulta un negocio sumamente redituable. Y que entonces, debido a esa comodidad, a esa garantía en términos de economía, porque finalmente es un negocio, no se están proponiendo otro tipo de cosas. O si es que se proponen, se proponen por un periodo muy corto y no se les da el tiempo de cocimiento necesario para que esto se posicione. O no. Pero ni siquiera se ve si se pueden posicionar o no, porque se van tan rápido. Por otro lado, hace un momento me preguntaban que qué opino yo de lo que se está haciendo en comedia. Mira, lo mismo que hablamos en otros términos y sobre otro tema en la conferencia. Para mí no hay nueva ni vieja comedia. Para mí hay buena y mala comedia. Gracias.